hola chicos y chicas cómo están bueno hoy les voy a enseñar un vídeo sobre cómo cortar y poner bordes blancos o de colores para las fotos de portada o miniatura o lo que quieran utilizar bueno espero que se vea bien porque al primer intento como que no se veía tan nítido todo pero vamos a hacerlo lo posible bueno tengo varias aplicaciones pero yo utilizo esta que está acá que no sé si se vea bien pero yo les voy a hacer luego un enfoque creo que dice más nítido si lo alejo más voy a utilizar esta opción que está con letras chinas calle no sé pero luego le voy a intentar hacer una traducción esta es que éste es como una vallita mágica o así aquí ven vamos a hacer clic aquí yo había agarrado una foto pero vamos a hacerlo de nuevo aquí ok vamos a ver nuevamente para que ustedes vean cuando abrimos la aplicación trae varias opciones trae una cámara una tijera tres líneas un cuadradito bueno vamos a lo que es este la primera opción que es la camarita es para seleccionar la foto que quieres editar nos vamos para la parte de la primera opción que es para ver fotos o para tomar la foto ahí mismo pero yo voy a elegir una foto del rollo que tengo varias fotos y voy a agarrar una de estas por ejemplo una de ellas donde están mis hijas con mi sobrina entonces yo quiero por ejemplo recortar a ellas y sacar todo el fondo no por ejemplo tú puedes recortar la foto un poquito para que no tengas que recortar más por ejemplo aquí las flechitas vamos a la parte se cortó bueno ahora sí hacemos esto recorte un poquito los laterales y luego vamos a poner aquí arriba esto está mejor dicho en japones porque como veo letras japonesas que más o menos entiendo ahí entonces vamos a finalizar ahora la foto va a salir más recortado no tan rectangular como salía bueno luego de esto vamos a agarrar la segunda opción que es la tijerita aquí me sale una parte acá como para que veas más a detalle lo que vas a recortar este de aquí de aquí si tienes que ser muy cuidadosa a la hora de recortar pero yo utilizo también el automático y si falta algún detalle pues lo puedes hacer con el borradorcito este vamos a agarrar la segunda opción que es como un gotero está tengo que alejar más el brazo y me duele así que no importa contar que ustedes pueden verlo bien bueno miren cuando ya agarramos el gotero de aquí ven que se ha puesto rojito entonces usted tiene que poner el dedo en el punto chiquito y yo lo que hago es apenas presionó suelto igual voy para acá suelto igual eso es para recortar algunas partes y que se haga más fácil por ejemplo en esta zona ya recorte igual aquí mejor me voy así ven a unas partes que tal vez sea sea un poco difícil de recortar lo voy a quitar porque estaba quitándole un poco de pierna a mi hija bueno algo así miren cuando yo ya recortó más o menos lo más importante que es son los detalles siempre recortar bien el cuerpo y todo eso siempre tengo que ver que ya recorte la mayoría de las partes y solamente prácticamente dejado alrededor ya casi como que para ya borrarlo más rápido y quitarle todo el fondo esto es para quitarle todo el fondo y que solamente la imagen de aquí nada más salgan entonces después de eso vamos como ya no voy a poder hacer más entonces agarro el borrador citó que tengo acá bien bueno ahora lo que en las partes grandes achicó la imagen y simplemente borró de esta manera borramos de esta manera las partes de afuera le corte a mi hija y un poco la falta bueno tiene que ser más cuidadosa con esto pues solamente es un ejemplo para que ustedes puedan ver ahora eso sí bueno lo vas a acercar acercar y vas a ver que en cuando está chiquitito no se nota mucho pero si tienes que borrar todas esas partes pequeñitas yo solamente les estoy haciendo un ejemplo para que ustedes puedan ver y ustedes puedan hacerlo en sus fotos y puedan hacer sus fotos también bonita ya que siempre me han estado pidiendo mucho que les enseñara como hacía las fotos bueno a mí nadie me enseñó en hacer esto en recortar yo encontré esta aplicación mucho tiempo atrás no me acuerdo qué tiempo fue bueno vamos a hacer esto tenemos que hacer con mucho cuidado de las partes de las piernas cositas así y hasta incluso puedes hacer bastante zoom bastante zoom hay entonces recortas las partes más pequeñas escondidas que a veces uno no puede no fue con el ojo entonces eso también lo vamos a recortar ven que yo mientras yo voy recortando la parte de arriba se va a ver lo que estoy haciendo igual vamos a recortar por aquí espero que les sea de gran ayuda porque esto es algo muy fácil y bien práctico yo sé que a ustedes les va a servir muy bien porque yo sé que muchos querían saber también entonces bueno vamos a recortar aquí igual la imagen no voy a hacer ningún no voy a hacer ningún corte para que ustedes puedan ver bien lo que hago y no no esté haciendo como que trampa ya si quieres cortar algunos detalles y eso también lo puedes hacer también que vamos recortando las partes chiquitas por ejemplo disculpen que mi hija todavía se levantó uy aquí me equivoqué a ver vamos a ir terminando la imagen ok vamos a ir recortando ven le vamos a quitar todito todito todos estos detalles bueno ahora sí ya recorté la imagen ven bueno he hecho lo que he podido ya le quité todo el fondo ahora vámonos a la tercera opción donde son estas rayitas estas ok aquí vamos a hacer varias cosas por ejemplo acá le ponemos sombra en esta opción se pone sombra ven acá le puedes poner sombras de color verde por ejemplo ven ahí de color verde azul o le puedes poner el fondo que tú deseas ponerle este puedes ponerle fondo rosado o puedes ponerle un fondo normal no vamos a poner un fondo amarillo o algo así y en la parte de aquí que es la tercera opción es para poner los bordes ok hay bordes que tú puedes poner que sean de estos colores pero como la imagen es grande tenemos que agrandarlo un poquito más o sea que tanto es para graduar la el grosor del lo que es del borde aquí en esta rayita ok vamos a agrandarlo un poquito más de nuevo se puso a ver y bueno y si no te gusta ninguna de esas opciones bueno puedes si no te gusta estas de acá puedes agarrar la otra opción esta que viene de colores yo siempre bueno agarro la blanca que es la normal y ven que la imagen no se si ustedes ven la imagen agarró fondo fondo perdón el borde blanco y el fondo es amarillo pero si ustedes no quieren ese color lo dejan en negro eso hace que resalte un poquito más la imagen pueden ver ustedes ahí así es como yo recorto la imagen es súper fácil pero estos recortes solamente se utilizan en celulares solamente móviles nada más porque la imagen no la puedes pasar como que a la computadora bueno yo lo intentaba y no podía y bueno después de hacer esto ya supuestamente ya está acabado ahora nos vamos a la parte del cuadradito y la flechita ok vámonos acá y ponemos guardar guardamos la imagen ven ahí ya sale recortado y todo solamente ponemos guardar nada más ya está guardado ahora bueno ahora nos vamos a safari yo le estoy enseñando como hacer todo esto pero ya de frente estoy haciendo como que tres ya haciéndole dos pasos dos videos juntos prácticamente de aquí nos vamos a elegir una foto en safari en safari buscamos fondos buscamos fondos que sean grandes lo que ustedes gusten ok el internet está un poquito lento aquí pero bueno no importa al menos algo me ayuda aquí vamos a elegir un fondo que al menos sea algo que resalte la imagen para que no se vea como que tan mal que digamos bueno la imagen que no está cargando mucho pero bueno vamos a agarrar una que sea suave tiene que ser una que sea suave para que a la hora de poner la imagen no opaque ok para que no opaque casi nada a ver vamos a poner esa de acá creo que se puede hacer miren vamos a hacer así guardamos la imagen de safari de safari y nos vamos a fondo hay un fondo yo pongo las letras y también los montajes vámonos a fondo ya les estoy enseñando ahí otra cosa para que ustedes vean ok aquí lo que hago es poner la foto ahí lo que hago es recortar pero ya si ustedes quieren hacerlo de otra manera también lo puedes hacer utilizando la life collage que la life collage es mucho más fácil todavía puedes agarrar estas opciones que dice 1,2,3,4,5 eso es para las cantidades de fotos y el cuadradito acá es para la forma del cuadrado yo siempre elijo esta para poner las fotos en portada luego de esto agarramos las mariposas las acomodamos como tú gustes por ejemplo las extendí así de esa manera ahora si es que ustedes quieren agregar foto pues acá no se puede creo si, si se puede ponemos aquí esta imagen ven y simplemente la agrandamos para que ustedes vean que lo fácil que es miren ponemos aquí la imagen la agrandamos un poquitín más ahí ponemos la imagen después de esto podemos poner acá creo que no podemos acá si podemos poner texto podemos poner vacaciones algo así no sé si se pueda bueno puede ponerse acá varias cosas la puedes achicar la puedes poner un poquito más pequeña si gustas ven para que ustedes vean que es bien facilito podemos agregar más texto si se puede yo las letras siempre las pongo en separado para ordenarlas de esta manera ponemos otro texto más Perú y ponemos la banderita de Perú de esta manera es como se puede hacer la verdad hay muchas maneras de cómo lo puedes arreglar si gustas puedes quitarle el borde blanquito que tenemos ahí o lo puedes hacer de varias maneras pero yo lo dejo ahí ya lo ya lo logré aquí solamente lo mueves y ya prácticamente ahí tenemos ya listo una foto solamente acomodas nada más las letras y ya está algo así es así nada más de fácil como yo lo hago no lo hago tan complicado de esa manera es como acomodo la foto y ustedes quieren poner más fotos recortadas también los puedes poner encima ya depende de cada una y creo que eso sería todo nada más ponemos guardar y con él con él la aplicación que utilicé ahorita es life collage y la otra aplicación que es para recortar que ya yo se las voy a tener que traducir porque la verdad no entiendo muy bien ahí así que después de esto solamente ponemos guardar y nada más la guardamos ya solamente entramos a esta aplicación que se llama youtube estudio ahí la puedes este bueno por datos personales no la abro pero este pero puedes entrar ahí y solamente pones para editar tu vídeo tu fotito nada más y puedes la foto y creo que eso sería todo chicas no es nada de otro mundo como vieron así es como yo monté la foto así es como monté la foto no es nada complicado para que ustedes vean así que espero que les ayude para sus vídeos para sus fotos de miniatura de youtube creo que les va a servir muy bien así que creo que eso sería todo chicas espero que les haya gustado el vídeo y no te olvides regalamos dedito arriba suscribirte al canal y dime si te fue si te sirvió este vídeo así que chicas nos vemos y cuídense de mucho bye bye